A mí lo que me parece es que... ¿A usted le gusta Espinosa o no? No, pero sí me parece buen defensor central, pero lo que iba a decir es esto, César, así como en el caso de Camilo Vargas, yo espero que no vayan a irrespetar a Santiago Arias. Pero ya no lo llevaron a la masa convocatoria. Pero nunca lo pusieron en una lista pública, pero si usted lo mete en una lista pública, no puede irrespetar a Santiago Arias no llevándolo. Estamos partiendo de un tema que puede ser peligroso. ¿Cuál, César? Cuando hablamos de irrespetar. No, para mí sí, César. Si al técnico no le gusta un jugador que lleva 50 partidos con Colombia le gusta a otro, ¿qué hacemos? Pero no lo exponga, no lo ponga en esa lista a competir con 12 jugadores sabiendo que Santiago Arias, como dice el pájaro, juega en el Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos del mundo, y vamos a llevar los que juegan, con todo respeto, en México o en Colombia. No, a mí me parece, y el mismo caso, en menos nivel de Fabra. A mí sí me parece que los jugadores con un recorrido merecen un tratamiento diferente. No los meta en la lista, ¿sí? Si no los va a llevar. No los pongan esas listas públicas de 12 jugadores a competir con estos laterales, porque me parece que les está haciendo un daño. Entonces, a mí me miran como Santiago Arias. 12 convocados y no está el defensor del Atlético de Madrid en la lista definitiva. ¡Qué horror, César! Para mí, sí se está... Por ejemplo, Tite, a la eliminatoria, a los partidos de los ministros pasados, no llevó a Marcelo. Pero César... Y Marcelo es la recontrafigura. ¿Por qué no lo llevó? Estaba jugando. Jugó toda la protesta. César, no lo ponen lista, César. Es que yo no le estoy diciendo... Santiago Arias no lo va a llevar, no lo ponga en la lista. Esa es la diferencia, César. Entonces, ¿el problema es la lista? No, yo opino lo contrario. A ver. Porque, a ver, no sé si es la silla, pero a mí como periodista sí me encanta que se dé esta lista y ver quiénes quedan y no. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de conocimiento del señor Queiroz. Pero es que eso es diferente a lo que estamos diciendo. Estamos en un proceso de conocimiento del señor Queiroz, donde en realidad todavía hay muchas dudas en algunas posiciones, incluso en algunos jugadores. ¿Sí cree que hay...